mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en más ya no me acuerdo ni qué día es pero aquí andamos vamos a empezar este lindo día buscando mercancía de marca a buenos precios ok vamos a empezar en los zapatos ahí huele bien rico como que un restaurante aquí cerquitas y huele sabroso contesta por 22 dólares en tamaño 7.5 y a ver aquí están estos rosaditos en report de 23 dólares estos cerrados son ver tracks 23 dólares estos son bien cómodos y vean 10 en cafecito son siete y medio 30 dólares estos huevos hermosos y llegaron estos que son de la marca gbg salen de 30 dólares y tienen doradito en la parte trasera a ver estos coloridos vienen siendo fans son de 35 dólares y 7.5 también y dice que son de mujer puma ha llegado bastante que son estos salen en 37 dólares con poquita plataforma bien hermosos y parece que mire varios de estos que son de 30 dólares café en la parte trasera son así están pesaditos estas botellas las he mirado pero no creo que esta no es la marca que les quería enseñar son de 50 dólares y son en tamaño 8 son doc martens vean eso nada más todas blancas bien bonitas llegaron chanclitas así en color rose gold 11 dólares completamente flat y luego aquí tienen estos otros pumas que traen rosadito en la parte de trasera están bonitas 35 dólares y vean tacones en 60 de la marca michael kors hoy quieren gritar son así con el tacón un poquito ancho y tienen otras botas estas salen en 70 y también son dark marines pero vean ese color y estos creo que van a ser tamaño pequeño dejen revisar dice que son tamaño 7 al 2 preciosos 30 dólares 30 dólares creo que ya los habíamos mirado hasta que miré el tacón me di cuenta que creo que ya los enseñamos aquí adidas y son de 30 dólares y están hermosos pumas en rojo que salen en 30 dólares y estos que son son de la marca sketch en tamaño 7 por 35 dólares y están hermosos y 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 10 y y Y y de mirarlo ya me empezó a dar frío. Ya viene lo rico del año. Ahorita no está rico. De la marca B.O.C. en O.B.O.C. tamaño siete y medio salen de $25 dólares. Si tienen otros sketchers en otros números. Keds en azul por $17 dólares, súper baratísimos. Y aquí tenemos a Jessica Simpson en la parte de abajo en $28 dólares. Son así, bien hermosos. Estos ya están rebajados a $21 dólares. Son los Chammies que ya les había enseñado. Vean esto en tamaño 9 de $15 dólares. Unas pantuflitas y les digo que con esta suela, mis amigas, al rato ya andamos en la tienda con ellas. Ni cuenta nos damos. Creo que estos con brillo ya los habíamos mirado, ¿verdad? Son de $15 dólares, marca Candies y estos se los enseñé el otro día. $75 dólares de la marca Michael Kors. Son tenis así, para las que no miraron ese video. Ya oficialmente empezó a llegar la mercancía de invierno a Ross, que es la que siempre esperamos. Estoy encontrando mucha pantuflita, que también pues es mercancía de invierno. $25 dólares por estas y son creo que Uggs. Sí, en tamaño 8. Ya como quien dice, nos aventaron el invierno encima. Pero me gusta. Vean otras. Y estas están en todo negro, tamaño 10. $25 dólares. Para todas las violentas que yo, mis amigas, si no fuera por zapatos calientitos, me muero durante el invierno. Otros Keds bien brillositos. Estos son tamaño 9.5 y salen en $10 dólares solamente. Y llegamos a las bolsas. Las lindas bolsas que tanto nos encantan. Vean, vamos a esculcar aquí. Aunque no hay mucho que esculcar, pero de todas maneras si tienen una bonita que otra. Vean, correa amplia. $40 dólares. Marca Tiki NY. El material es bien suavecito. Esta solamente cierra con un botón ahí. A ver, aquí tiene el papelito de el precio original. $178 dólares. Es así. Y aquí tenemos esta otra de la marca Guess. Con su candadote grandota al frente. Y sale en el bajo precio de $40 dólares. Otra preciosura de la marca Guess. Vean esa bolsa. Ay, qué bella. $43 dólares por ella. Vamos a mirar de adentro cómo es. Muy bebet de Tiki NY. Celosa, que no quiere que les enseñemos esta. Solamente es un cierre en la parte de arriba. Qué bonita, ¿verdad? Es así de hermosa con sus G's en grande. De la abejita, como digo yo, que ya sabemos que es Deluxity. $10 dólares por ella. Es crossbody, corre ajustable. Y todavía siguen quedando muchas de estas bolsas. Así rebajadas. A precio regular. Digo, a precio rebajado. Esta sale en $40 dólares. Y vean esa. Tiene un tintecito de verde. Pero es un tote grande. Les enseñé una sí, pero era crossbody. Vean. Aquí tienen a la mamá. Que es de $43 dólares. Nada más que esta no tiene la correa para hacerse crossbody. Y aquí hay unas adiritas. Creo que son las que se cruzan sobre el cuerpo. Casi, casi segura. Traen ese pouch chiquito ahí, un monederito. Y son de $17 dólares. Están muy bonitas. Yo me la pongo cruzada. Muy hermosa. Otra de la abejita. Este también es un slim que se cruza. En $15 dólares. Vean esta. De la marca Betsy Johnson. Una cosmetiquera. $20 dólares. Son de las que se abren ahí al centro. Y están bastante grandes. Tienen como dos compartimentos. ¿Dónde la ponemos? En perfumitos para hombre, mis amigas. Oh, este es un tomasote. $33 dólares por él. Dice que son 200 mililitros. Jordan. 11 mililitros. 11 mililitros. ¡11 dólares! Toda confundida yo. Por 100 mililitros. A ver, aquí está esta cajita. Que es un Rebop. Está dañada la cajita en solamente $11 dólares. 100 mililitros también. Techuzi Couture. Pero este es de mujer. $20 dólares por 30 mililitros. Aquí tienen este Guess. Grandotote. 100 mililitros por $20 dólares. Hollister. Hollister. Que ya lo hemos mirado antes. $17 dólares. Elizabeth Taylor. Passion para hombre. $18 dólares por este. Aquí hay un Curb. que sale en $15 dólares. Y a lo que dice son $125 mililitros. Otro Curb de $15 dólares. En color rojo. Y vean, aquí tienen el Guess verde que sale en $20 dólares. Es así. Creo que este tiene dos piezas. Sí. En botellitas para el agua. Vean, me acabo de encontrar esta. Trae esto. Su agarradera. Pero vean, déjenla abro, ¿ok? Esperenme poquito. Usaremos nuestro brazo para detenerla. Vean. Puede usarlo una paratesa. A lo mejor para ponerle, no sé, frutita. Algún tipo de saborizante. Por $8 dólares. Luego aquí tienen los vasitos estos. Que salen en $9 dólares. Con el copote. ¿Y qué es esto para el café? Vean. Para hacer su café frío. $17 dólares por este. Y aquí tienen los vasotes más grandotes. $12. Luego tienen estas botellas con su copote. $22. Mis amigas, mi niña va a dar brincos cuando mire este video. Todo lo de otoño. Los colores tan hermosos. Este sale en $22 dólares. Aquí tienen este otro que tiene calabazas. Este es de $13. ¿Ven qué bonito? Qué colores tan alegres. Lo tienen en blanco, pero a mí me gustan con más color. Los manteles. A ver este. Esta es una calabaza y prende. Oh, es Halloween. Yo lo compro a mi niña, pero no lo Halloween, mis amigas. Nada más las calabazas de dólares. $18 dólares por esta. Y vean, los manteles están en $11 dólares. A ver este. Está aquí estorbándonos. Vamos a ponerlo en el carrito por mientras. $12 dólares por este mantel. Vean este está muy bonito. Que sale en $12 también. Y es en $11. Y tienen uno todo anaranjado. Que me imagino que también va a ser del mismo precio, más o menos. $13 dólares por ese. Y ahora sí podemos poner este con café, que también está muy bello, ¿verdad? Vean esos colores. $20 dólares por él. Vean, aquí tienen este pavito. Para el día de dar gracias, $13 dólares por él. Los vasitos para los chiquillos que tienen manos de mantequilla. $3 dólares. Pajaritos. Oh, este para detener sus velas. ¿Qué colores tan hermosos? $8 dólares. Para poner su velita con olor a canela. Y todos esos olores ricos de esta temporada. Vean este. $4 dólares por él. Y lo tienen en blanco también así por el mismo precio. Y las velas estas, mis amigas. Ah, no es una vela. Es una taza. $6 dólares. Y voy a decir, las velas estas, todas huelen rico. Saleritos de calabacitas en $5 dólares. $6 por este. Dos toallitas por $5. Da gracias. Y esta con calabazas, que también parece que va a ser del mismo precio. $5 dólares. Para las mesas en $8. Qué bello todo, ¿verdad? Te aseguro que la chiquilla va a querer venir a comprar cosas. Les aseguro eso. Vean estas calabazas. Sale en $10 dólares. Qué bonitas en blanco y en verde. También en el departamento de los hombres ya empezó a llegar lo de invierno. Vean. Tomis. Ah, esta no tiene el precio. Ahorita se los digo. Tiene cierre. Me encanta su banderita. Es negro, negro, ¿ok? Si lo miran grisoso, no lo es. Es negro, negro. Esta sale en... Mira qué canija. También creo que no tiene el precio. ¿Dónde lo tienes? Y ahorita acabé de agarrar unas. Aquí lo tiene escondido abajo del brazo. Es de $60 dólares. Tiene bolsitas. Qué bella. Gorrito. Y así es de la parte trasera. Están hermosas. Y aquí en los zapatos de hombre, pues la verdad no llegan botas. La mayoría son puros zapatos cerrados todo el tiempo. Una que otra. Pero para el invierno, la mayoría, como les digo, zapatos nada más cerrados. $25 dólares por estas X-Ray. Y aquí hay otras botitas que son... Creo que US Polo, ¿verdad? US Polo son de $25 dólares. ¡Ay, las cargo muy retiradas! Mucho zapatito. Eso sí, ya se están acabando las chanclitas. Muy poquita hay. Y casi ya no está llegando. La anilla rebajada de $15 dólares. Estos son en tamaño 7. De la marca X. Otra 7. Igual. ¡Ay, estas no están rebajadas! Y aquí tienen náutica. El color más oscurito. $13 dólares. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! Estos son en tamaño grande de hombre. $30 dólares por ellos. Creo que ya se los había enseñado también. Mis amigas, creo que nos vamos a ir. Porque tengo que ganar para otras tiendas. Gracias por acompañarme. $25 dólares por estos. Que el Eterno me las guarde y me las bendiga siempre. Y me las proteja de cualquier mal. Nos miramos. Hasta la próxima. Un abrazo a todas. Adiós. 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 ¡Gracias!